Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas Nuevo vídeo de viaje a México, os traemos información bien 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 fresquita Y es que en el día de hoy papirrines vamos a desvelar de donde volaremos desde Guadalajara Que es nuestro segundo estado, primero ciudad de México, segundo Guadalajara Y tercero será ni más ni menos que el estado de Oaxaca Oaxaca, sí señores y señoras, donde dicen que está la mejor gastronomía de México Reaccionaremos próximamente a gastronomía oaxaqueña, creo que lo he pronunciado bien Sí Bueno, espero que sí Toda la gente de Oaxaca aquí debajo en comentarios más activa que nunca papirrines Importante, antes de continuar el vídeo, Moni, ¿qué tienen que hacer? Seguirnos en Instagram Síguenos en Instagram papirrin para no perderte ningún detalle ni el mínimo detalle del viaje a México Seguramente, solo te lo digo para que lo sepas, cuando estés viendo este vídeo ya estaremos allí No tengo el día confirmado que lo voy a subir Pero casi seguro que estemos allí, así que te aconsejo que nos vayas a seguir Instagram de Moni, Instagram mío, para no perderte nada del viaje a México En el día de hoy vamos a conocer, pues, la capital, ¿no? Vamos a ver un poquito de Oaxaca, qué hacer, por dónde movernos, qué sitios interesantes hay que conocer Así que poquito más que añadir ¿Algo más? Nada, nada más Vamos a cotillar A cotillar, ya he dicho 3, 2, 1, comenzamos a abrir Ok, estamos como siempre Link del vídeo original aquí debajo de la descripción Qué buenas tomas, chidas tomas Me encantan los colores Sí Y buenos días desde Oaxaca, chicos Este es un estado al que siempre he querido venir He escuchado tantas cosas increíbles Así que prepárense para ver un blog lleno de actividades y de comida Que vamos a disfrutar muchísimo Estamos arrancando la mañana yendo a un lugar súper popular Donde aparentemente tienen los mejores croissants Así que vamos a ir a probar eso Vamos a tomar un café para tener energía y poder recorrer todo Oaxaca en un solo día Mmm, en un solo día, buena paliza para toda la ciudad Creo que es una ciudad bastante grande, tengo entendido Chicos, miren todas las cosas que hay Esto se ve delicioso Las conchas, orejitas Y por 64 pesos tengo un croissant inmenso Y también me pedí un latte para llevar Llegamos justo a tiempo porque acabamos de salir con nuestro café Y nuestros croissants prospectivos Y ya hay una cola afuera Miren Eso es una señal de que este lugar es bueno Así que vamos a probar el croissant Eso es, eso es lo que iba a decir Buena señal En tamaño le voy a dar un 10 de 10 Así que vamos a probar ahora Uy, como suena de crujientito Qué buena pinta Esto de aquí está delicioso Ahora yo entiendo por qué tienen la fama de ser los mejores croissants de Oaxaca Desayuno, check Y nos vemos en la siguiente parada Qué rico desayuno, a ver ¿No es lo más tradicional? No Pero tiene muy buena pinta Me han dado ganas de mojarlo Como sabes, nosotros vinimos manejando a Oaxaca Pero realmente no necesitas un auto para movilizarte por aquí La ciudad es pequeña, es muy amigable para caminar Así que ponte un buen par de zapatos Y disfruta de las calles porque son hermosas Sí, ¿no? Oaxaca de Juárez es la capital, ¿no? Es pequeña papirri de Oaxaca Quédate abajo en comentarios, por favor Nuestra primera parada va a ser el Templo de Santo Domingo Es un lugar muy icónico aquí en Oaxaca Este templo ha pasado por muchas cosas Ha sido una bodega militar Ha sido un establo Y finalmente fue devuelto a la Iglesia Católica Y lo podemos ver aquí Después de eso fue declarado junto con todo el Centro Histórico de Oaxaca Patrimonio Cultural de la Humanidad Y por eso tenemos un templo hermoso, muy bien mantenido Si vienen por aquí, les recomiendo definitivamente entrar Porque adentro es una maravilla No solo es hermoso por fuera, sino por dentro Tiene tantos detalles Está cubierto en oro Y tiene un trabajo muy delicado de esculturas y de pinturas Así que vamos a verlo Uy, qué bonito, chaval Qué bonito Qué bien cuidado, eh Sí Entonces, una de las cosas para hacer cuando estás en esta área donde está el convento Es visitar el convento Es visitar los jardines etnobotánicos Casi nunca lo puedo decir bien Y por último hay un museo Por lo que vemos en Google El jardín está cerrado Etnobotánicos Sí que hay la chance de que no podamos verlo Pero igual estamos caminando para ver si es que hay acceso No sé qué significará etnobotánicos Sí, sí Más información, por favor, pandilines Hay muchas cosas para hacer Qué bonito Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Me siento malo Se está muriendo Porque va a probar A nosotros nos pasa igual, ¿eh? México, chapulines, provecho Lo intentaremos pero no nos prometemos nada Sí, sí Es muy bueno Sí, sí Por si no sabían, yo estuve un buen tiempo en Ciudad de México Así que ya pasé por todo esto Y creo que estoy un poco acostumbrada Pero ahora vamos a ver la reacción de Mark y Lisa Lisa está muriendo Esperen por un momento muy divertido en este video Vamos a ver Directamente ahora, venga No se lo piensa, ¿eh? No se lo piensa, ¿eh? Solo ve lo de... 3, 2, 1 Uy, me viene muy identificado, ¿eh? No se ha reaccionado ¿Qué es eso? Me siento que se ha reaccionado ¡Siento todo las antenas! ¡Qué bueno! Ok, no es así malo Sí, después de esa reacción Ella dice que no es así malo Sí, ella debe ser ¡Thumbnail! Yo comí crickets Ya te digo Hemos llegado a tomar una bebida súper energética que se llama tejate. ¿Se ve un poco extraño? El atole da igual. Es una mezcla de cacao, de semillas, de almendras, de mamey, de cacao, maíz. ¿Nada más? ¿Tiene leche? No tiene leche, solo agua. Es una bebida prehispánica, solo está acá en Oaxaca. Todas las semillas son tostadas. Ah, qué rico. Tiene que tener un sabor. Solamente se cuece con ceniza. Se hace la mezcla, entonces ya queda así como lo estamos viendo. Aquí tenemos la famosa bebida tejate. Muchas personas tienen opiniones divididas porque tiene una apariencia bastante única y es que todas las grasitas que se usan para hacer esta bebida se dividen del líquido y quedan flotando encima y se ve algo así. Y la verdad es que el sabor... Claro. Mucha grasa natural. Es muy interesante. Tiene un sabor fuerte a maíz. Y se huele mucho la cocoa que se usó, pero no es un sabor malo, es rico. Y algo muy interesante es que esta bebida la usan para poder tener energía y para poder cortar el apetito. Así que si ya no quieren comer más tacos, vengan por un Tejati. Me refiero a los tacos con todo eso. Tiene la ansia de tacos, Dios mío. Son por todos lados. Qué bonitas. Qué color. Me encantaría tener gran cumpleaños así para las niñas, con la típica piñeta. Acabamos de llegar al mercado 20 de noviembre. El anterior donde estuvimos era el de Benito Juárez, cometimos un error. Y ese vendía más abarrotes, vendían ingredientes. Pero este de aquí sí va a ser una experiencia para llegar a puestos, sentarte y encontrar de comida local. Es impresionante. Hay tantos panes, hay puestos para comer, tlayudas, hay mucho pan, para ser sincero. Hay demasiado pan. No sé si estamos en la parte del pan, pero estamos buscando un área muy peculiar y es el Corredor de las Carnes. El Corredor de las Carnes. Llegamos al Corredor y te dan una canasta para que puedas servirte lo que quieras y luego regresas para comerla. Aquí estoy con mi nuevo amigo, Luis Ángel. Luis Ángel, ¿qué nos vas a recomendar? Pues yo les recomiendo guacamole, cebolla de chile, limones y salsa. Ok, entonces lo que nos recomendaste. Estos tres. Sí, gracias. ¡Qué bueno, chaval! ¡Se ve increíble! Este Corredor es súper interesante. Acaba de llegar un cliente nuevo. Básicamente cuando entras te dan una canastita y caminas por todo el pasillo donde hay muchísimos puestos. Todos venden absolutamente lo mismo. Todos tienen diferentes paquetes para una persona, para dos personas, etc. Y cuando entras los sonidos son entre... ¡Ey, caserita, güerita! ¡Ey, caserita! ¡Ey, caserita, güerita! ¡Ey, caserita, güerita! Como que te intentan cabelar, ¿no? Y una vez que eliges el paquete que quieres comprar, te dan un número, das tu canasta y luego regresas a esta área donde hay muchas mesas. Te sientas y luego pides los acompañamientos. En este caso nosotros pedimos con nuestro amigo Luis Miguel guacamole, unas cebollas que están a la parrilla y chiles. Y también te puedes pedir con frescos, cervezas, lo que sea que quieras para tu almuerzo. Ya llegó nuestra carne y se ve algo así. Te la traen con tortillas y te cobran 15 pesos más por 15 tortillas. Nosotros no íbamos a comer tantas tortillas así que nos decidimos quedarnos solo con 10. Y básicamente te armas tu taco, pones tus acompañamientos y disfrutas de tu comida. Nosotros pedimos chorizo y huevos. ¿Tienes un frío de agua? No sé. Oh, tojejo, tojejo. ¿Cómo se llamaba esta carne? Tazajo. ¿Cómo? Tazajo. Tazajo. Tenemos chorizo por aquí y tazajo. En mi vida tazajo. Saladita. Sí, será como bistec. Recién hecho la parrilla. Esto de aquí es un buen almuerzo. Wow. Deli, deli. Y todo esto. Qué buena la tortilla. 85 pesos, perfecto para dos personas. Aunque ellos te dicen que es para una, pero si quieres comer un poquito de todo, te recomiendo solo pagar por una. ¿Son tortillas de maíz o de harina? Ya salimos del corredor de las carnes y todo estuvo delicioso. Si te gustan las carnes, definitivamente tienes que parar ahí. Y ahora estamos yendo a un spot a comer platillas. Y acá nos está mostrando las trayudas. Son como unas tortillas tortitas. Ni las tortillas gracias. No, no es al comar. Lo que me estaban explicando aquí era cómo son las trayudas. Es porque yo escuché, ah, tienes que comer platillas, pero no tenía idea de qué eran. Son básicamente como unas pizzas gigantes que están hechas con tortillas. Que están tostadas en una superficie de barro. Ya nos llegó a nuestra trayudas. Y miren lo inmensable es. No puedo con esto. Comparemos con el tamaño de mi rostro. Es gigante. O sea, como les digo, es una pizza mexicana. Es la tortilla que está tostadita, una crema de frijoles, tomate, lechuga, que es mi favorito. Y tres tipos de carne. Cejate, cejate, sojate, sojete, ya me olvidé el nombre de esta de aquí. Chorizo y cecina enchilada. Esto de aquí se ve perfecto. Madre mía, cecina enchilada. No tengo idea de cómo voy a comer esto de aquí. Siento que va a ser un desastre total. Pero me corté como un pedazo de pizza. Así es como yo le he puesto en la pizza mexicana. Miren este queso de aquí. Este es el queso de Oaxaca. Y es un queso que parece como a emascar, literal. Pero es mi queso favorito. Sabe tan delicioso. No sé cómo me voy a comer esto, chicos. Pero aparentemente se comen uno por persona. Es inmenso. No es mi amor, ¿sí? Lo tengo que admitir porque me gustaría comer algo un poco más de hierro. Pero para un antoco esto está para morirse. ¡Oh! ¡I'm full! ¡Esta que no está ya! Estaba recorriendo todo el mercado. Y así que encontraba una caserita en cada lugar. Y le dije, señora, voy a regresar por mi pan de cazuela. Y volví. Me dijo que tiene chocolate adentro. Así que por postre, pan de cazuela es inmenso. Esto es gigante. ¿Chocolate? Madre mía, qué huevo el pan este. Todo el chocolate. Es que es muy delicado. ¿Saben que huele como a chancay? Para los que son de Perú, parece un chancay. No hay forma de que me voy a comer todo esto sola. Sabe a Navidad. Es un pan súper dulce. Tiene adentro el chocolate de Oaxaca, que es un chocolate muy dulce. Tiene un poco de canela. Es muy suave. Definitivamente un postre. Hemos regresado al mercado de Benito Juárez para tomar un café súper local, súper artesanal. Hemos tenido que hacer una cola porque había demasiada gente esperando. Tienen muchos accesorios para preparar café. Y hasta acá se huele el café tan fresco, tostadito. Y ahora que ya soy parte del culto del café, por fin pudo apreciarlo. Así que estoy muy emocionada por el latte que me acabo de pedir. Qué rico, pachado. Oh, wow. Está fuerte, pero está muy rico. Sí, es que el café trae de Cana, porque está muy fuerte. Qué rico, por favor. Qué envidia me ha dado ese postre. Llegó la hora del atardecer y estamos caminando a un auditorio que se llama el Auditorio de Gelaguetza. Y una vista espectacular. El auditorio sí es muy bonito. Así que vamos a caminar hacia ahí para ver si encontramos una vista bonita para el atardecer. La Gelaguetza es una fiesta tradicional, ¿no? No sé. Sí, sí. De hecho, yo juraría que es en esta época. Sí. Mucha gente me la está recomendando, no lo sé. Es ahora en julio. Y hasta arriba hemos llegado a un mirador que se llama el Mirador del Cerro del Fortín y es increíblemente hermoso para poder ver toda la ciudad de Oaxaca. Sobre todo ahora en el atardecer que miren esto de aquí. El cielo se ve espectacular. Algo súper interesante de este lugar es que una vez al año se celebran aquí los lunes del cerro. Si es que no me equivoco, espero no estar diciéndolo mal. Pero es una celebración donde se muestran danzas y cosas típicas de Oaxaca. Y mucha gente viene a verlo y pasan exactamente en el estadio o el auditorio que está justo en este año. Es cierto, vi un baile yo o algo así. Es bonito ver a una ciudad desde diferentes perspectivas. No solo verla desde abajo, sino verla desde arriba te hace apreciarla de una manera totalmente distinta. Así que te recomiendo muchísimo hacer esta caminata de 10 minutos. O si no, puedes manejar por la carretera y estacionar justo aquí. No tienes que esforzarte, te bajas, tienes un atardecer hermoso y te vas feliz. También quería presentarles a un nuevo amigo que hicimos aquí en Oaxaca, el esqui. Hola. ¿Qué significa? Llave. Llave en español. Y eres de Texas? De Texas, sí. Cuéntanos un poquito, así en una oración, de ti. Soy de Texas, pero estoy viviendo en Puerto Escondido porque soy un surfista. Muy bien. Y eso va a ser nuestra siguiente parada, así que aquí va a ser el que nos dé todos los tips para nuestro siguiente viaje. Así que si quieren ver Puerto Escondido, quédense mirando el siguiente video. Ah, Puerto Escondido, me suena aquí, es muy, muy, muy bonito. ¿Has visto algo de eso? Sí, me suena. Sí. Sí, pero es que está muy chulo bien. Sí, pero es que está muy chulo bien. Sí, y en Oaxaca me dejó maravillada con su hermosa arquitectura, calles pintorescas y comida deliciosa. Pero debido a la contingencia, no puede visitar muchos lugares increíbles. Uno de ellos, la famosa catarata petrificada hierve el agua. Así que tenemos que regresar para hacerles un video sobre esto. Pero por mientras, espero que hayan disfrutado este video y se suscriban para que no se pierdan lo que se viene en el siguiente. Dios mío, es mucha límite, ¿no? ¡Qué locura! Dios mío, qué final tan épico, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, papirines, link del video original aquí debajo en la descripción. Bueno, la verdad, creo que no nos hemos equivocado, ya que pienso que Oaxaca tiene demasiado que ofrecer, no solo en cuanto a gastronomía, ya que somos unos gordos. Pero la verdad es que no recordaba tanta cosa como la gelazgueta, como hierve el agua, como puerto escondido que ha nombrado estos tres sitios tan característicos, tan que siempre los escuchas, tan famosos. Que por cierto, hablando de la gelazgueta, estoy en lo cierto que es ahora en julio. O es que no sé si me estoy confundiendo con otra festividad de Veracruz que me viene ahora a la mente. No sé, tengo entre el viaje datos para aquí y para allá, estoy liadísimo ya, perdonadme, papirines, poned aquí debajo si la gelazgueta es ahora en julio. O es más tarde, no lo sé, de verdad, ahora estoy en duda. Pero una cosa es cierta, con la gastronomía creo que no nos equivocábamos, que auténtica locura. Vaya mercado, no sé, raro no es. Es que, a ver, tenéis que tener claro que el concepto para nosotros de mercado es ir a comprar y se acabó. Ahí se acaba la experiencia, entonces un mercado... Puede que tenga un bar, para tomarte una tapa... Sí, pero nada, un agua, un refresco y adiós, o sea, un bar puntual. Pero una experiencia como te ofrecen de esto, de carnes, de no sé qué, de... Te la ayuda esta. Vaya cacho pizza o cacho tortilla enorme. Y luego tú ir con tu bandejita hirviendo en la carne y elegir, pues mira, me gusta la de ese. Está guay. Qué rico, joe, es la verdad. Mira, hay que apuntar, eh. Mercado Benito Juárez estaba bien porque me parecía como muy tradicional. Sí, el café adicto de ahí. Eso es, como más tradicional, digamos, pero el otro 20 de noviembre también tradicional, pero como más, no sé, que hay que conocerle, eh. Sí, para llenarte la tripa. Eso es, como para ir a comer directo, a sentarte en un puestito y... Uf, Dios mío, ese te ha roto. Oye, y... De chorizo, ¿esa te la ayuda? Pan de cazuela. Es verdad, es cierto, el postre. Sí, ese nos lo tenemos que llevar, eh. Hay demasiadas cosas tradicionales, demasiadas postres, demasiadas comidas. Vamos a volver así. Sí, sí, sí. Demasiada gente nos lo ha dicho, que nos preparemos porque los 5 kilos o 7 kilos no nos lo va a quitar nadie. Si pensamos, si probamos todo lo que pensamos probar, mejor dicho, ¿no? Vamos a hacer vídeos y luego echarnos a correr. Ya te digo, tenemos que comer y correr. Porque no lo entiendo así, ¿no? Así que nada, papirines, gente de Oaxaca más activa que nunca, aquí debajo en comentarios, que por cierto, excelente vídeo. Me ha gustado mucho, eh. Lo tendréis aquí debajo en la descripción. Además, de importante, papirines. ¿Qué tienen que hacer, Moni? Seguirnos en Instagram. Síguenos en Instagram, papirín, porque seguramente cuando estés viendo este vídeo estaremos ya pisando tierras mexicanas. Así que si no quieres perderte nada del viaje a México, síguenos en Instagram, Instagram de Moni, Instagram mío, para no perderte absolutamente nada. Un poquito más que decir. ¿Nada más? Nada más. Pues solo desearos, papirines, que paséis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, papirrines, sinacheros, sinacheros.